Bad Bunny se retira de la música, pero tranquilos, porque es una pausa temporal durante 2023. Las razones te las damos aquí. El tendente puertorriqueño viene encarando una gira exitosa a lo largo de este año, pero anunció que en 2023 tendrá un descanso. Él indicó que en este año no lanzará nueva música y tampoco va a brindar conciertos. La revista Billboard fue el medio responsable de confirmar esta información. El intérprete explicó que se va a tomar este descanso para enfocarse en su salud, tanto física como mental. Él dijo, me estoy tomando un descanso. En 2023 es para mí, para mi salud física, mi salud emocional, para respirar, disfrutar mis logros, vamos a celebrar, vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco, señaló. Además dijo, tengo un par de compromisos esporádicos e iré al estudio, pero no hay presión. Acuérdate de ti mismo, te has esforzado mucho, finalizó. Entonces, con esta noticia, los fanáticos se quedan tranquilos. Tan solo será un año de descanso que se dará el conejo malo. ¿Eres fanático o fanática de Bad Bunny? ¿Qué te pareció esta noticia? Recuerda que para más información del mundo del espectáculo puedes visitarnos en... Y no te olvides de suscribirte y darle like a nuestro video. Nos vemos ya mismo.